Atentos allí al aparatón Se dio la partida En la octava carrera del programa Ligero retraso para Maiden Barry Se queda ahora en el último lugar La llego a la de Juan Rápidamente viene por la parte de afuera Queen Susan a la lucha Mientras que se incorpora por dentro Mila Cris viene para el segundo Acomodada en el tercero Estela de Mari Está tercera En el cuarto por dentro Corre la llego a Subero Luego corre Lady Claude Luego corre Rescaca Se viene recuperando Maiden Barry Molly Hosta le está quedando ahora En el penúltimo lugar Y la de Juan Andes En el último El parcial de 424 segundos Dos quintos Domina la número cuatro Mila Cris Mila Cris en la delantera Queen Susan en el segundo Estela de Mari Viene a la pelea para el tercero Con la llego a Lady Claudia Y por dentro Suberoa Corre en el cuarto lugar En el quinto anda La llego a Rescaca Domina a Mila Cris Queen Susan en el segundo Lady Claudia Y en el tercero Busca la parte interior Ahora la llego a Estela de Mari Cuando se aproximan Cuando se aproximan ya A la última curva Van a entrar a la recta final Mila Cris Dominándoles la carrera La llego a Estela de Mari Busca ahora la parte interior Para ensayar Atropellada contra las tres Que la anteceden Dominando La llego a Mila Cris Mila Cris en la delantera Por la parte de afuera Lady Claudia Lady Claudia Viene a dominar la competencia Lady Claudia Está dominando a Mila Cris Estela de Mari Se queda en el tercero Con Queen Susan Domina Lady Claudia La número tres En la penúltima carrera Del programa Para ganar Lady Claudia La número tres Y les ganó la carrera Lady Claudia En el segundo Mila Cris En el tercero Estela de Mari En el cuarto Queen Susan Quinta la de Juan Posteriormente Rescacás Luego Molly Hastal En el penúltimo lugar Suberoa Y el último para Maiden Barry